¡Uh! Le voy a hacer una sorpresa a Ana para cuando venga a visitarme. ¡Elsa! ¡Elsa! ¡Ana! ¡Qué gusto verte! ¡Elsa! ¡Tu castillo se está derritiendo! ¿En serio? ¡Oh no! ¡Rápido, rápido! ¡Vamos a ver qué está pasando! ¡Sí, vamos! ¡Oh no! ¿Por qué se derritiría mi castillo? ¡Hola André Lovers! Estoy aquí en el castillo de Elsa pero tengo un problema que se está derritiendo. Y es una lástima que se haya derretido porque en las fotos del mapa se veía súper bonito. Súper interesante para investigar. Pero ahora no se va a poder porque se derritió. Y yo creo que por aquí suponía ser la entrada. Pero ahora no se ve nada. Todo está derretido. Y estoy tratando de llegar a un lugar donde no haya tanta agua. Para ver si sobrevivió a alguna parte del castillo. ¡Oh! Por aquí veo unas gradas. El asunto es que me siento como en el Titanic. Así nadando entre las ruinas. Aquí de lo que se ve que una vez fueron escaleras. Parece que no ha quedado nada. Efectivamente André Lovers no ha quedado absolutamente nada del castillo de Elsa. Y ahora ni siquiera puedo encontrar la salida. Mejor vamos a nacer otra vez y vamos a ir a investigar si se puede entrar tal vez de otro lugar. Aquí ya llegamos a la cima del castillo. No veo ventanas. No veo puertas. Totalmente derretido. Eso quiere decir que vamos a necesitar otro castillo para Elsa. Y ahí detrás de la montaña veo uno. ¿Qué les parece si vamos a investigar? Aquí tiene como uno de esos lagos que rodean los castillos. Pero no tiene agua. Vamos a ver qué pasa cuando le agrego agua. Ojalá no se me vaya a derretir este también. Mejor lo dejamos así. Por algo está seco. Uh, se ve bonito el castillo. No está nada mal. Un poco más sencillo que el otro, pero nada mal. Yo creo que a Elsa sí le va a... Ah, yo creo que a Elsa le va a gustar vivir aquí. Pues vamos a entrar de una vez para investigar qué hay. No está nada mal, les cuento. Nada mal. Sí, pero tal vez haga falta un poco de luz. Tal vez no sea buena idea estar poniendo aquí antorchas en un castillo de hielo. Y de todas maneras no hicieron mucha diferencia. Todavía está bastante oscuro. Tal vez llegando a la cima se vea mejor. Nada por ahí. Uh, aquí como que ya va aclarando un poquito. No, también se ve bastante oscuro. Me gusta la lámpara de hielo. Los que sí viven donde sea son los zombies. Ahí los oigo. Oh, hay un balcón. Esto es interesante. Perfecto para la escena donde sale Elsa a cantar. Y no se preocupen por la nieve porque Elsa puede resolver ese problema. Uh, qué hermoso día para salir a pasear. Elsa, Elsa, hagamos un muñeco de nieve. Oh, Ana. ¿Te gusta mi nuevo castillo? Me encanta. Estupenda idea. Hagamos el muñeco de nieve. No se parece en nada a Olaf. No, pero se fue corriendo como Olaf. Hagamos otro, hagamos otro. Creo que me serán muy útiles para ayudarme aquí en el castillo. Bueno, entonces ya Elsa tiene aquí algunos ayudantes. Ahora lo que tengo que encontrar es cómo ponerle luz a este castillo. Porque las antorchas no sirvieron. Oh, esto está mejor. ¡Ay, ya se me iba a derretir este también! Bueno, entonces voy a probar con estos para ver si no se descongelan los hielos. ¡Ah! Se está descongelando más rápido, yo creo. ¡Ay, no! Se me está derritiendo otra vez. ¡Rápido, rápido! Y para peores está lloviendo. Y la última opción que tengo para poner luz son estas linternas. Parece que está trabajando. ¡Oh, no! Se está descongelando también. A ver, y si las ponemos aquí arriba. Al menos que me haga una mesita. Y le ponga encima la luz. Parece que un ritual voy a tener aquí en el castillo. Pero yo creo que eso más o menos resuelve el problema. ¡Oh! Aquí también tengo que hacerme una cama. Porque tampoco hay... ¿Y esto qué? ¿De dónde salió? ¡Uy! Voy a revisar si no se ha empezado a derretir. Yo creo que encontramos la solución, chicos y chicas. Además, había que hacer una mesa o había que ponerlas en lugares donde no fuera de hielo. Y bueno, aquí me voy a hacer yo mi cama. Me voy a hacer una cama muy elegante. Aunque no funcione para dormir, pero así nada más por divertirnos. ¡Ay! Y si me olvida cómo la hice ayer. Me gustó la que hice ayer. Y aquí le vamos a poner... Y aquí la cabecera. ¡Ay! No se le puede poner uno en el centro. ¡Uh! ¡Uh! El muñeco de nieve me está ayudando. Me puso aquí una linda almohada. Esta parte no me convence mucho. Mejor la voy a hacer de vidrio también. ¡Ahora sí me gusta! ¡Ah, no! No, 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 muñequito de nieve. Muchas gracias por la almohada. La almohada sí me gustó, pero... Aquí sí ya no me está gustando esta parte. Yo creo que lo que estaba haciendo era arreglándome mi cama. Seguro quería... Seguro lo que estaba haciéndome era una sobrecama. Pero no, me gustó la almohada, pero no me gusta la sobrecama. Así quiero que quede mi cama. Así quiero mi cama. Y entonces aquí voy a hacerme una mesita de noche. Y aprovechando que el vidrio no se derrite, le voy a poner luz. Voy a probar esta azulita. Porque va con Elsa. ¡Ay! Este muñeco de nieve yo creo que no va a terminar. ¡Ah! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está! ¡Se está derritiendo! ¡No! ¡No! Yo creo que la puse demasiado cerca de las luces. Bueno chicos y chicas, pues ya se me hizo muy tarde para subirles este video. Así que mejor aquí voy a terminar. Y pues vamos a seguir construyendo entonces la casa de Elsa en el próximo gameplay.